Desde este sitio web se puede hacer que uno de estos personajes famosos salude a un amigo nuestro a través de un video saludo personalizado. Bueno, elegimos el sexo de quien queremos saludar y el famoso que va a protagonizar este saludo. Luego elegimos un nombre de una lista de 50 alternativas más 10 apodos. Y avanzamos seleccionando diferentes opciones de saludo teniendo en cuenta las características de nuestro amigo. Veamos un ejemplo de saludo hecho por Carlos Bilardo. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? El otro día me encontré con un amigo tuyo y me dijo que no podés correr ni en el bondi. ¡Qué salado! ¿Qué es tu juego? Tenés, no tenés pies, tenés dos figazas. Si yo fuera tu DT, te lo digo en serio, ¿eh? Júgatela. Tenés que poner otras cosas. Comprate un par de huevos, bien. Bueno, hostero, te mando un abrazo, querido, ¿eh? Veamos ahora otros ejemplos de las más de 78.000 posibles combinaciones de saludos. Hola, Charly. ¿Cómo estás? Me contaron cómo sos y te quería mandar un beso porque me encantan los hombres como vos. Bien, pero bien pelados. Me gustaría conocerte y que formateemos ese disco rígido. Siempre soñé tener a mi lado un tipo que me haga pagar la mitad de todo. Te mando un beso, moncito. En la semana que la página estuvo online, llegó a tener fuertes repercusiones en la web. De un total de 10.500.000 usuarios en Argentina, un millón 500.000 tienen acceso de banda ancha. En siete días, se alcanzaron un millón 80.000 visitas y se enviaron más de un millón 200.000 mensajes. Andá, búscalo, hazlo rápido que esto me mamo. ¡Muy! 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 ¡Muy!